Muy buenas, he encontrado un sitio que yo creo, creo que se va a ver bien, ¿vale? El casco está ahí, que nadie piensa que voy sin casco, ¿vale? Nada, he empezado ahora, o sea que en realidad, bueno, sí, empiezo ahora y guardo la cámara y yo me pongo a lo mío, ¿vale? Bueno, pues nada, son las, deben ser las 11 de la noche o algo así. Sí, 11 y 10, pone 11 y 20, lo llevo adelantado a las 11 y 10 de la noche. Ahí empezamos, es un poco tarde, pero bueno, a veces tienes cosas por casa y faena, tienes que recoger a mi hija, fin, cosas. Y pues hay que cuadrarlo como se puede, ¿vale? Bueno, vamos a explicar un poco, esto es mi manera de verlo, ¿vale? Cada uno que lo vea como le interese, como le convenga, ¿vale? Lo que es un entreno de bici para preparar una carrera o para, digamos, ser más bueno en bici, al final, ser más bueno en bici, ¿vale? La verdad es que se ve muy poco tema de entrenamiento, se ve muy poquito de entrenamiento en bici. Es mucho tema de entrenamiento, de correr, de atletismo, de trail, mucho de eso, pero entrenamiento de bici la verdad es que se ve muy poca cosa. Sí que he visto, mira, en el GCN sí que he visto alguna vez el chico del bigote que, mira, alguna vez sí que ha explicado un poquito cómo entrenar fuerza y tal, metiendo cadencia lenta y tal, subiendo un poco, subidas que tampoco son muy fuertes, pero metiendo cadencia lenta. Lo que pasa es que hay un problema con la cadencia lenta que es que te destroza las rodillas. Entonces eso queda bien, queda bien, pero ojo, ojo, porque las rodillas te las destrozas con la cadencia lenta. Esto es decir, va, mete un piñón más pequeño y ponte a forzar, a trancado, a subirte, no todo el mundo, o sea, un pro sí lo aguanta. Una persona entrenada sí que a lo mejor lo aguanta el meter cadencia, ¿me entendéis? Cadencia muy lenta y que te obliga a hacer mucha fuerza en la rodilla, pero ojo, porque la rodilla es muy delicada. Yo casi, para eso, casi te digo que haría una prensa o haría cosas de gimnasio. Yo lo veo menos peligroso que ir con una cadencia muy lenta en la bici, ¿vale? Bueno, dicho esto, bueno, hay que decir que, a mi parecer, lógicamente, en un plan semanal de entreno de bici, deberíamos tener una tirada larga o dos, o dos grandes, por ejemplo, ¿qué pasa? Que en la bici, claro, para entrenar realmente tirada larga tendrías que estar un montón de horas, un montón de kilómetros. Entonces, sí que aquí se podría hacer, por ejemplo, como muy poquito lesiva la bici, te permite entrenar todos los días. O sea, no es como el correr. Tú te pones a correr y si entrenas todos los días seguidos y le metes, yo qué sé, 25 o 30 kilómetros, cuesta mucho aguantar eso y que no te sobrecargues, ¿me entiendes? Sobre todo tobillos, plantas de los pies, aquí, porque hay mucha carga, mucho impacto. Pero, en cambio, la bici te cansa, pero destroza bastante poco. Entonces, sí que en bici se podrían meter, sábado y domingo, por ejemplo, meter, depende del nivel de cada persona, pero sí que meter de 50 para adelante, de 50 para adelante, vamos a decir, de 50 y en otros para adelante, rodajes grandes, ¿no? Y entre semana yo intentaría meter más, bueno, lo puedes hacer frente a semana, si no tienes hueco entre semana, series, series de subidas. Yo sí que metería series de subidas, porque yo ya lo veo, ¿no? Que cuando tú, por ejemplo, hemos estado en el confinamiento este, yo había hecho bastante rodillo, no sé si os acordáis, directos de rodillo, había estado hasta tres horas y pico, cuatro de rodillo, con el culo reventado, en directos de estos con el Iván, en el fansabás, en directos de ellos, y acabar con el tal y haber hecho tres horas y pico de rodillo, y cuando luego me he metido, cuando nos han dejado salir después del confinamiento, que hemos podido salir a la calle real, ponerme a hacer series de cuestas y no tirar en las subidas. ¿Me entendéis por qué? Porque el rodillo nos había hecho trabajar con muy poquita fuerza, ¿me entendéis, no? Habíamos trabajado mucho rato, mucha cadencia, mucha cadencia, mucha cadencia, mucho rato, pero sin fuerza, ¿vale? Porque al final, si tú vas a estar mucho rato en el rodillo, no puedes estar trabajando fuerte, ¿me entendéis? Y el rodillo luego, ¿qué pasa? Que de no ser que hicieras una imitación, que eso sí que se podría hacer con un programa, sí que se podría hacer imitación de series de cuestas, ahí sí que estaría bien el rodillo, porque tú dirías, le meto caña y luego aflojo, paro o ruedo muy suave, muy suave, muy suave, y luego le meto caña con un programa, ya me entendéis, un programa de entrenamiento que te aprete lo que es el rodillo, te lo ponga ya mucho más duro, como si hiciera serie de cuestas, entonces ahí sí que estaría muy bien el rodillo. Pero si no, para un rodillo normal, por ejemplo el mío, que no tenía cambio de dureza, que la dureza la cambiaba yo con los piñones, pero no es como si algo te obliga, ¿no? Que cambia. Yo creo que en este caso es mejor, pues eso, salirte a la calle, cuando se puede, ¿no? Claro. Salirte a la calle realidad, a la realidad y hacerte, por ejemplo, 500 metros, 500 metros de largo, una cosita así, yo, por desgracia, yo la serie que tengo es de 800, aquí tengo más cortas, aquí donde estoy ahora, más cortas. Pero en otro lado son de 800 de largo y se hacen un poco eternas, ¿vale? Pero sigue una serie a lo mejor de 500 metros, 400 metros, algo así más llevadera. Y entonces lo bueno del entreno de serie de cuesta es que haces carga y descarga. Ahí está el truco del almendruco, que tú haces carga, metes, pum, 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 hacer la subida, con una cadencia adecuada, no atrancado porque te jode la rodilla, con una cadencia adecuada. También se puede alternar, yo tengo aquí una, que es la que haré hoy seguramente. Y bueno, hay cierta inclinación, en cierta inclinación voy sentado y cuando cambio un momento la inclinación, que si pone un poquito más, hago un paso, un momento a ir de pie sin cambiar de piñón. Hago un momento, cambio de pie, así entran las dos cosas. Y luego, cuando cambio un poquito la inclinación otra vez, suaviza un poquito más, vuelvo a ir sentado. ¿Me entendéis? Haces como un molinillo, molinillo de pie sin cambiar de piñón, molinillo de pie y vuelves a hacer molinillo, hasta que acabas la serie. Y luego, te dejas caer o dando una vuelta o para abajo directamente por la misma cuesta y vuelves y lo que tiene bueno es que te recuperas. Eso es la diferencia con el rodillo. Si tú haces rodillo solo, pum, 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 tú estás haciendo una carga pequeña y ninguna recuperación. Entonces, te especializas en rodar plano, pero no te especializas en subidas. Cada cosa tiene lo suyo. Entonces, de cara a, por ejemplo, yo, la carrera que estoy preparando, Ultrabay, que ya me tengo que poner ya en modo bici prácticamente, por eso ya, hoy bici, mañana no sé si saldré cuál y van a correr, a ver cómo está el tiempo también. Pero, pues hoy bici, ¿vale? Poca, poca, la que se pueda, pero lo importante es ir saliendo y haciendo. Y hago serie de cuesta porque de cara a la Ultrabay, que tiene 8.100 positivos, 8.100 positivos, se dice pronto, pues en una etapa, en una etapa, no en varias, no, no, en una etapa solo, 8.100 positivos, pues lógicamente me va a matar, la Ultrabay me va a matar, así, yo ya lo tengo claro. Pero bueno, vamos a intentarlo, como se dice, hay que intentarlo, ¿no? Por lo menos. Y entonces, pues bueno, yo lo que hago es eso, entrenar serie de subidas. Otra vez que hago largo, ¿no? Pero si no, pues serie de subidas, porque al final haces carga, haces la pierna, digamos, hinchan la pierna, a hinchas cuadrices le metes caña, y luego en la bajada, no, espera, que pase, que no haya mucho río, y luego en la bajada, descansas la pierna, es como una serie de pesas. Tú metes la carga, por ejemplo, un perdebanca, metes la carga, y luego paras, recuperas, y luego le metes otra serie, ¿no? Esa es la idea de la serie de cuestas. Por eso no es lo mismo que, por ejemplo, rodar y rodar y rodar, cada cosa tiene lo suyo, cada cosa tiene lo suyo, bueno. Pero yo sí que voy a meter, por lo menos, de las semanas ahora ya, que me pongo en modo bici, que haré algo de correr, pero mantenimiento no mucho, pues me voy a poner, yo creo que voy a meter dos sesiones un poco largas, si puedo, si puedo, tengo tiempo, dos sesiones un poquito largas, y tres, cuatro sesiones de serie de cuestas. Creo que tres, por lo menos, voy a intentar meter, tres específicas de serie de cuestas, y lo demás, todo lo que pueda, a lo mejor entrenar seis días a la semana, siete, no creo que consiga los siete de entrenar, pero seis días a la semana, y ya te digo que por lo menos tres sean serie de cuestas, dos de tiradas un poco largas, y queda uno en el aire, que será otra tirada larga, o más serie de cuestas, y así iremos, y yo creo que es lo adecuado. Y esto pasa en el trail también, pasa que hoy estamos en modo bici, pero pasa en el trail igual, tú puedes hacer, por ejemplo, pues con yo, que hago mucho, que hago veces, que hago serie de cuestas, anoche mismo hice serie de cuestas corriendo, pero poquito, tampoco hice mucho, porque me dieron la once de la noche ya, digo, tenía que volver para casa con el coche y todo, digo, pues me vuelvo y no saqué todo lo que tenía que sacar. Pero, ¿esto graba? Sí, graba, graba, a ver si estamos aquí grabando de gratis. Y, ¿y qué iba a decir que me estoy perdiendo? Bueno, pues en el trail lo mismo, o sea, hace falta hacer las dos cosas, tienes que hacer los rodajes largos para que luego de una carrera seas capaz de que tu pierna aguante sin calambre y todo aguante bien, necesitas la tirada larga, la necesitas a la fuerza, para carreras, la necesitas a la fuerza, a la proporción de la carrera, pero luego necesitas serie de cuestas, serie de cuestas o tiradas con desnivel. Lo que pasa es que una tirada con desnivel, de mucho desnivel, sí, es como una serie de cuestas, más o menos es parecido, porque te vas a encontrar, yo que sé, una tirada de 25.000 positivos, ya es bastante potente, ¿vale? Pero si, por ejemplo, te salen más sesiones, más light, que yo, por ejemplo, me han salido muchas, de 40 kilómetros, 900, sí, 900 positivos, más o menos. Pues 40, 900 es poco desnivel, entonces está muy bien para rodar, pero hay falta desnivel. Entonces lo compensamos con meter un día y decir, venga, vamos a meter serie de cuestas un día o dos, lo que sea la semana, solo. Y entonces haces, pues mira, yo ayer hice poco, hice realmente poco, pero no sé si hice 7 kilómetros, creo que hice 7 kilómetros y 380 positivos. Pero creo que te haces casi 800 positivos en 15 kilómetros. 15 kilómetros, 800 positivos. Entonces, claro, por eso la serie de cuestas va tan bien. Porque tú subías, cargas, y depende qué trozo. A lo mejor decían, me apuro, ando un poquito para entrenar también el andar, porque todo es importante. Ando un poco rápido para arriba, con la pendiente ya fuerte, y luego me dejo caer recuperando, ¿vale? Y al final es un entreno... Las dos cosas hacen falta, tanto rodar como serie de cuestas. Pero la serie de cuestas sería como... El que haga serie de cuestas y haga desnivel tiene un plus. Tiene un plus bastante más bueno, superior al que solo rueda. ¿Me entiendes? Solo cuestas, solo rodar. Cada cosa tendría lo suyo. No hay nada que sea perfecto. Pero bueno, que la gente se acuerde de meter serie de cuestas cuando tenga un cierto nivel y vea que lo mantiene. O sea, que lo maneja un poco y que ve que puede su cuerpo meterse serie repetida de coger una cuesta de 300 de largo y 30 positivos, por ejemplo. Que es un 10%, que no es demasiado. Pues 300 de largo y 30 positivos. Pues venga, el día, la gente que pueda, de verdad que lo haga. Por lo menos una vez a la semana. Si vais muy sobrecargados, una vez a la semana y ya está. Si podéis más, ¿no? Pero hay que vigilar porque los doctores se cargan, los géneros se cargan. Hay que vigilar y con cuidado. Hasta la próxima. Yo voy a liarme con la... con la poderosa a hacer serie de cuestas.